Lo que pasa es que, si la nube de arriba tiene que estar ahí viento frío... Joder, estoy cayendo fatal todas las partidas, tío. Joder, me ha matado a Carista, tío. Tío del Cádiz. Me hago la hostia. El que es del Cádiz es buena gente, sí o sí. Menos mano. Es de... sí o sí. Salió caldo, güey. ¡Salió caldo, güey! Solo te cayó uno, ¿no? No, tengo otro más. Ah, vale. Todavía tengo posibilidades de morir. Que huele a... El tricor. No, que huele a rata. Abajaré. Eso siempre. Insisto, chavales, suscriptores que quieran entrar, que entre, eh. Al Discord. Ahí hueque. Puro tanguí. Puro tanguí. Tienes dos peñitas ricas. Madre mía, era malísimo. Yo también, eh. Que he salido disparado. Dos bales me escondo. Dos bales me escondo. Como si fuera un tato. Bueno, pero quiere estar en el Luby. Pues ya está. Hola, guerrudo. Tenía veril ese tío, por si lo quiere. Mmm, eh. Me he compensado. Venga. Vale. Vamos a comprarnos una impresora 3D media. Yo tengo ya una. Claro. No la uso nada. O sea, llevaré... Ocho meses sin usarla. Sí. Pero tenera la tengo. No la quiero para nada. Alquila. Bueno, me he alquilatela por alquilada, ya ves tú. Ahora es que me da mucha pereza cada vez que hace una pieza. Son 15 horas. Pero... Es de espilamento, ¿no? Sí, sí. Sí. 15 horas y una pieza chiquitita, claro. Sí. Bueno, no. 15 horas... Me hice un soporte de auriculares, por ejemplo. Y eso me he tardado... 15 o 16 horas. Joder. ¿Puedo preguntar cuál es o es China? Es la Creality Ender 3, algo que se llamaba. La Ender 3 famosa, ¿no? Sí, creo que sí. Es la Ender 3. Sí, sí. Sí. Cuando empezó la pandemia, me hice hasta una mascarilla con esto. Ah, ¿qué le dices? Me compré el filamento de estos flexibles y me hice una mascarilla. ¿Por qué un tío se acaba de matar a sí mismo con el coche? No sé. No sé si tiene ganas de vivir. Se acaba de matar solo, tío. ¿Pero no lo estaban disparando? Sí. Igual él a él. Igual tenía el coche a menos uno de vida y la ha explotado. Igual se quiere salir porque no tiene luto. No, pero salió el icono como de que la ha explotado. Igual ha roto el coche y la ha explotado y la ha matado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Salió caldo, we! A mí el silenciador es el M4, me parece lo más que dos que hay. ¿El silenciador? El M4. Si va como... El M4 tiene un poco de revuelto. Un poco con el silenciador, madre mía. Y la ver y sin accesorios me gusta. Madre mía. Con accesorios ya no. Hola, Leti. Buenos días. Otra vez. Me cachis la madre. No, no, no. Toma. Toma. Déjate victoria, tío. Me tienes aquí todo el día dando vueltas para nada. Toma. Llévate eso. Vamos, hombre. Venga, a jugar. Venga. Luego sobre las 3 y media, 4, tengo que hacer un paroncillo. De una hora como mucho. Intentando jugar con subs. A ver si se anima alguien. Algún valiente habrá. ¡Kai! ¿Ya la has quitado? Ah, que no tiene volumen. Venga. Es que no va. Y deja de tocar todos los botones, tío. Ah, sí. Es que me tengo que ir para atrás, tío. Podría llegar a hacer controlito, tío. ¿Eh? Se podría llegar a hacer controlito. Sí, ahí en la subida, a veces. A este mapa le falta que hubiese revivid. ¿Y si este tiene revivid? No, revivido. Ah, el auto res. Es un defibrilado. Bueno. Un percepción. Al menos ni más. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. no sé quién me dispara oigo ahí hola pero bueno, bueno, bueno escucha nada en otro sitio tío voy a morir voy a morir yuyo que se cae el mundo todo el mundo rotando, ¿no es la vuelta? ese sí, ese sí ese sí ese sí ahora viejo no no, los admito yo también viejo no esperéis si voy pues foca pala todavía tiene dos paloteas ¿cómo? todavía tiene dos paloteas la mitad del camino y el de la mini placer ok, vida que va a venir la pistolita de un motor podría venir ok madre mía no siento que vengo con un A249 me está disparando y me lo estaba dando todo, ¿eh? no, con un A249 con la UCI así, ráfaga de tres está caído, Paco no cae, tío, tres pala y nada, tío vamos vamos si es un escritor que quiere jugar que entra el discore hay hueque esta granada si va a ser excelente sonar en juego tío no 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 hola como yo venga ya con la mierda de la granada que flipo tío venga la cuatro tanques hola y esto de cuando lo han subido de cuando han subido tanto eso tío antes sí la verdad es que el tabio menos y 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 Si está blindado y tiene una ventaja, si te cae una bomba, no te mate. La botada es que en solo y en dudo duran un poquito al tanque. Es que yo voy con direct. Pobrecilla. La vida es muy dura. La dura es muy vida. Uy, se puede cerrar en Impala, eh. Yo creo que cierra por la mitad del campo. Uy, un coche. ¿Tú crees que cierra mitad del campo? Por aquí, ¿no? Uh, un crate. Uh, pero es que eso es zona baja, eh. Bueno, tiene el tanque. Va blindado. Ya bueno, meten tres full auto y ya no hay tanque. Ya no estoy blindado. Bueno. ¿Por qué no se ha ido del coche? Venga, vete ya. Si no vamos a tener que pelear y no quiero. Quiero estar tranquilito, tío. Yo creo que el Utiti es segura, ese otro. Yo no voy a ir. Sigue ahí, tío. Sigue ahí. Seguro que tiene una Lynx, tío. La Lynx estaría bien que pudiese disparar a través del tanque y matar a alguien. Sí. ¿Lo habéis tumbado? Yo sí. O es un cadáver. Cadáver, ¿no? ¿Quién la mata? ¿Alguna una... ¿Nina, nina, nina? ¿Lutititis? ¿Lutitis? 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 Yo topella va primero por si acaso, me aseguro. Ahora sí, ahí está la caja. ¿Hay algo en el crate? No. Ah, el casco... Porque no, ¿no? Nada, no. Deja el casco. Ah, vale. Deja el casco. Y echa el corroto, que lo ha cogido ese. Y ya está. Había una Lynx en el cuerpo, dicen. Ojo. 10 balitas para 20 con vida las puedo coger, eh. Es que ya no. Eso está chetaísimo. Ya, claro, pero... Una Meca 14 con bala de WM. Sí, con 10 balas, quieres decir. Pues no. Por cierto, la veli no la tienes cargada todavía. Te he cargado todavía. Te he cargado. No, ha agraizado a Manu. Ha agraizado dos veces. Una flojita y otra un poco más fuerte, como canicas acaban de caer. No, no. Lo lejos, ya no. ¿Qué es? No, no. El tanque táctico De Jesus Gael Es un tanque Pero es táctico Y además lo tiene a tope De momento Lo tiene muy alto, cabrón Para Shiren ¿Tú te prefieres un tanque a tope O una tortilla patata? ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? Lo que te falta es una brocha ¿Una brocha? Por ocho, por ocho Ah Gracias por el follow hunter Bienvenido No me fío de que haya Alguien en esa casa Ahí No, son moscas Es que en solo hay muchas ratas Sí ¿Cómo? ¿Por qué no le he dado? Creo que se ha ido por arriba Las balas Yo creo que le ha dado Por entre la axila y el costado O también Este arma casi no cae Como nunca cogemos esta arma Cuando vamos a disparar No sabemos la caída que tiene Ok Ahí hay un tío Oh Bueno Solo quedan dos casi y media Dentro de zona Debería pillar eso Pero es que ahí está todo el mundo Tío Y aquí solo hay un tato Mientras más puedo aguantar el tanque Sin que te lo dañe Mire, mire Eso es que no me lo dañan Voy a coger ese ladito Y es mío entero, tío Tiene más expectativa En este sitio Hola Sol No, no la has cogido Porque soy idiota Pero no penséis Por otra cosa El que la ha tirado Con el car Estaba por ahí ¿No? Con los barriles estos Sí ¿What? ¿Qué? Pienes al seto Pienes al seto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigue, sigue, sigue Esa se la queda corta Da un tiro ¿Esto está? ¿Hola? ¿Cómo ha corrido tanto? Madre de Dios Solo uno y era el Gilly, creo ¿Seguro? Algo que lo hayan matado Tío, le di Buena Era Gilly al final, ¿no? Sí, sí, estaba metido en un seto en la rata Le di con el sniper, tío Qué buena Buena Buena